¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva oportunidad de guitarra al detalle Les traigo nuevamente una Squier, una Squier de baja gama también Es una Affinity Les voy a mostrar algo que es interesante porque esta guitarra lo que tiene Es que está con la madera en el natural Se le hizo un trabajo en el cual se le dejó la madera en el natural Entonces nos permite identificar cosas interesantes sobre la madera de esta guitarra Que es una madera, un basswood, una madera barata Algunos usan también un tilo Lo bueno de esto es que no pasaba con las Squier viejas Porque las Squier viejas eran una rifa literalmente Es el tema de... ves acá el tubo Me da mucho parpadeo Es el tema de que estas guitarras ahora vienen de madera maciza así o así Que sean baratas Como verán Hay... Hay un bloque Todo esto de acá es un bloque Todo esto de acá es un bloque ¿Ven? Y acá es un bloque Esa es una guitarra que nada más tiene tres partes Me he encontrado guitarras de mejor calidad De cuatro y cinco bloques Y esta tiene tres nada más Por más que la madera no sea el alder de mejor calidad O no sea de alder Son tres tablas de madera maciza Así que qué más podemos esperar de una guitarra que es económica Nada, sigamos Obviamente la calidad de los potenciómetros de cilillave Que es algo que ya hemos visto Es económica Son potenciómetros de un desplazamiento corto Una llave de plástico De baja calidad Las selletas me parecen también que son de baja calidad Me he encontrado de mejor calidad Por ejemplo las selletas de la Stag Me parecieron que estaban buenas Los micrófonos fueron cambiados No son de imanes del Nico Los micrófonos son cerámicos Como estos Lo cual no nos da el sonido Que nos da el imanes del Nico Que es un sonido mucho más brillante Y rico en armónicos Por más que de repente No haya Solamente micrófonos de alta gama del Nico También hay micrófonos genéricos del Nico Como los de la Squire Serie Standard Classic By Vintage Modify Que andan muy bien Y que no son los de Custom Shop Micrófonos ya de más alta gama El diapasón me pareció súper correcto Si bien tiene un ligero tinte Yo puedo alcanzar a ver la beta de la madera Que obviamente se abre un poco No es recta Paralela Se va abriendo de esta manera Como en abanico Lo que indica que es una guitarra de bajo costo Las clavijas me parecieron superiores a otras Squire que he visto Estas clavijas son más parecidas a las clavijas que vienen en la serie Standard Y recordemos que la serie Standard es una serie que está en Uruguay unos 100 dólares por encima Entonces Si esta guitarra que es una Affinity Trae clavijas como la de la Standard Me parece genial O sea son buenas clavijas Son unas clavijas genéricas Pero que funcionan bien Y que tienen su ajuste de tensión Así que si nos queda un poco flojo el mecanismo Podemos ajustarlo desde acá Hay un video en el canal sobre eso Pueden verlo Y está interesante Es una guitarra que para ser de gama baja Quedó con una acción bastante adecuada y acorde Es una acción media No una acción baja Este tipo de guitarras Dejar una acción super baja o baja Es muy difícil Porque vamos a tener diferencias en los distintos trastes A medida que vamos a ir saltando de traste a traste En algunos lados va a trastear En otros no y etc Y eso no es algo que se solucione Pese a que muchos piensan que sí Que se solucione con un calibrado El calibrado lo que hace es mover el general Mover por partes Mover en esta parte Si lo ponemos más recto Se nos va a achatar acá Si lo ponemos más curvo Vamos a eliminar problemas de trasteos en esta zona Y en base a la calibración Entre el puente y el alma Vamos a poder también eliminar trasteos en esta zona Pero no vamos a poder eliminar trasteos individuales Que puedan ser acá Acá, acá, salteándose Eso es un problema de alineado de trastes Eso se puede hacer Es un trabajo que se puede hacer Que lleva tiempo Que se hace que queda muy bien Pero que tiene un costo Y en una guitarra de bajo costo A veces nos conviene más Con esa diferencia de plata Ponerla para acceder a un instrumento mejor Como puede ser Una Squire Series Standard Una Squire Classic Pie Una Fender México No mucho más que decirles Se nota al tocar Que es una guitarra De gama baja Al tocarla al aire La guitarra hay que tocarla sin conectar Para darnos cuenta de esas cosas Porque los micrófonos Yo inclusive los cambié Entonces no me voy a dar mucho cuenta La sonoridad al aire de la guitarra Nos permite conocer el instrumento Y ver de qué calidad es Obviamente es un instrumento de calidad baja Y entonces eso lo notamos Pero de todas maneras Yo siento una sonoridad bastante Bastante adecuada Para lo que sale la guitarra He visto guitarras más caras Con una sonoridad inferior Así que Y sobre todo guitarras viejas Recuerden que Las guitarras de origen oriental China, Corea, Japón Muy viejas En realidad no son tan buenas Salvo algunas en especial Porque en esa época Se usaba En aquellos lugares Se usaba muchísimo Muchísimo el contraplacado Es decir Las láminas de madera Prensadas Que nos daban Una sonoridad muy inferior Un menos sustain Menos riqueza de armónicos Un sonido más duro también Entonces este Está bueno que las guitarras Inclusive de bajo costo Sean de madera maciza Como esta Ni hablar cuando tenemos Nada más que tres Tres bloques de madera Igual entre tres bloques Cuatro bloques Y cinco No vamos a tener Una diferencia muy grande Lo que importa Es que la madera Sea maciza Vamos a ver La guitarra Del lado posterior Antes de Terminar con el video Esto es una Veinte aniversario Que bueno Que no sea la cosa Porque sigue siendo Una guitarra de bajo costo Se nota muchísimo El bajo costo También En el brazo En la calidad del brazo Que tiene este tipo De detalles Y que una guitarra De más alta gama No los tiene No tiene tampoco El cubre alma Que es una cosa interesante Ahí tiene la serie Y nos dice Que está hecho en China Y este maple No se le nota La rugosidad De la madera Contra el diapasón Cosa que en general Si se nota O sea que esta madera Es ahí Una alternativa Quizás Y es un maple De otra calidad De una calidad Bastante más baja Ahí si estoy Ahí estoy viendo La beta del maple Clásica del maple A ver si podemos Hacer un poco de foco Bueno Cuesta Pero ahí está Esa rugosidad Es típica del maple Ahora Que calidad del maple Bueno Si Una calidad inferior O sea Este tipo de detalles Haciendo a foco Ahí de vuelta No aparecen En guitarras más caras Inclusive De la serie De las guitarras Squier Squier tiene Hoy por hoy Una gama Muy grande De guitarras Que van desde Estas guitarras Más económicas Y que arranca Con la California Hasta bueno Las vintage Modified Y las classic Vive Que son guitarras Muy muy buenas Que ya Algunas he reseñado Debajo de esto Vamos a encontrar Una masa De puente En una aleación Muy barata Y un puente Muy pequeño Que nos permite Una resonancia Menor de lo habitual No hay mucho más Que decir De esta guitarra Lo que no me he encontrado Con la madera Al aire Muchos nudos Está pelada De nudos Cosa que me sorprendió O sea Me esperaba Un 800 nudos De madera Ahí hay Pero En realidad No los tiene Fíjense Y eso está bueno En una guitarra Tan económica Que no haya Que esté hecha Con tres bloques De madera macizo Y no tenga nudos Está súper interesante Bueno Esto es todo Con respecto A esta Squire Strat Affinity Que bueno Como les dije Hemos cambiado Estos micrófonos Por unos micrófonos Tex-Mex Así que bueno Esta guitarra Ya suena mejor Pero como les dije Es muy importante Que prueben Sus instrumentos Sin conectar O sin volumen Prueben primero El instrumento Sin volumen Prueben como resuena Al aire Si realmente Les convence Si tiene ese brillo Que un buen cuerpo Permite Si el tacto En el diapasón Que es su interfase Con el instrumento Está cómodo O piensan Que se puede dejar A dejar cómodo Y después Recién ahí La amplifican Y ven como suena Amplificada Si Bueno Espero que les haya servido El video Y nos vemos En la próxima reseña De guitarras al detalle